I don't care, I love it, I don't care Hola que tal amigos, bienvenidos a Famarazzi de la Prensa Gráfica Yo soy Héctor Acosta, como todos los días Te traigo la información más calientita del mundo del espectáculo Que usted necesita saber Mandamos un saludo para todos esos salvadoreños Y visitantes ahí que están llegando al aeropuerto Monseñor Romero Bienvenidos a El Salvador Pues bueno, vamos a iniciar con los espectáculos Diciéndole que Luis Fonsi ha roto nuevos récords de Guinness con Despacito Luis Fonsi logró recibir con Despacito los récords Guinness Por ser la canción más escuchada del mundo Por ser el primer video en superar las 5 mil millones de visualizaciones en YouTube Ser el video más gustado en Internet Ser la canción con más semanas en el número uno de la lista Billboard Hot Latin Song Además fue reconocido como el sencillo con mayor número de semanas consecutivas 17 en el primer lugar de la lista del Hot 100 de la Billboard Además del videoclip musical más visto de Internet Y también el más reproducido de un dueto Recordemos que lo hizo con Daddy Yankee Bueno y le comento que Meghan Markle vuelve a hacer noticia Esta vez por un gesto fuera del protocolo que tuvo con su esposo el príncipe Harry Pues le comento de que Meghan Markle se puso junto a su esposo el príncipe Harry Y sostuvo el paraguas con el que lo cubrió de la lluvia que caía en un evento al que ambos asistieron en Australia La acción de Meghan que estaba fuera del protocolo no ha pasado desapercibida Ya que mientras él sonriente hablaba Ella lo admiraba y lo trataba bajo sus posibilidades de cubrir de la lluvia Los paparazzi obviamente no dudaron en inmortalizar este momento Del que mucha gente está hablando en las redes sociales Y bueno le comento que la imagen del puertorriqueño Bad Bunny Está siendo utilizada por narcotraficantes para vender droga Según informes de la policía durante un operativo en Puerto Rico Se encontraron múltiples bolsas de cracks También de heroína y bolsas de cocaína con la foto de Bad Bunny Si bien este no tiene conexión alguna con la venta de esta droga Su rostro fue usado sin su consentimiento por los vendedores para mercadear la droga Quizás por la gran popularidad que goza el cantante entre los más jóvenes Bad Bunny todavía no ha reaccionado sobre estos reportes en las redes sociales Pero creemos que lo hará en las próximas horas Como les decía parece que los narcotraficantes están utilizando la imagen de Bad Bunny Porque este atrae a bastantes multitudes especialmente de jóvenes Vamos a ver en qué termina todo esto Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que siempre visiten las barberías de rufias En cualquiera de sus cuatro sucursales Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo y Multiplaza Ahí tienen una amplia gama de servicios para que usted se haga en su cabello, en su barba Como sea para que quede mire de película Yo me despido hasta acá, nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!